Hoy esta canción la escucharás y de mí te recordarás En la canción y con tanto amor te lo dedico para ti Perú, te lo dicen La vida no te va a dar Con Ángel y Rondi García, oh te molestas Naciste es mi mujer, nadie detinudó Pero algo sucedió más tarde Te puedes usar tacón, sostenes por un montón Hoy usas interior de hombre Machona, machona, te llaman la gente Porque no comprende lo que eres tú Canta machonas, machona, machona Ahombrada te dicen Porque ahora te gusta la chica Estoy buscando una rubia Eres un hombre, eres un hombre, eres un hombre Lo que eres tú Que está metido, muy bien metido en el cuerpo de una mujer Usas casaca, camisa, cuadro, motines, pelo corto Tu voz lo hace roca, camina Machona machona, 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 machona Te gusta ser bacán Porque el hombrecito muy dentro de ti está Machona, machona, te gusta ser bacán Porque el hombrecito muy dentro de ti está Vamos ahora Para mis grandes amigos De kilómetro 34, carretera grande El pequeño Gil y Andair Blas Con besos Oye, Pinto Blas Y para ti esta canción de mano Tanto me gusta Que siga la alegría Que siga la jalana Vamos machonitas Así bailando Y que viva esta machona Ay, ay, ay Ángel Llegaron Las machonitas de Guanaju Aquí está ¡Vale, vale, 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 que baile, que baile, que baile! Muévete, no te asustí Muévete, no te asustí Me contadito ¡Vale, vale, vale, que baile, que baile! ¡Vale, vale, que baile, que baile, que baile! Gracias por ver el video.